Ahora me voy a dejar llevar por lo que salga, que yo sé lo que va a salir, lo que no sé es cómo vamos a quedar. Y yo le voy a contestar, es un clásico y está en los oídos de todos los flamencos porque le voy a hacer mi pequeño homenaje a un genio. Carcelero, carcelero Carcelero, carcelero ¿Por qué no abre puerta y cerró? Ay, 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 abre puerta y cerró. Carcelero, carcelero Carcelero, carcelero 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 Es que no quiero ahogarla Porque no quiero ahogarla Con unas trenzas De su pelo Ay, 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 de su pelo negro Ay, Dios mío, qué pelo Abre, carcelero Abre ya el presidio Pa' que no me vean llorar por las canciones Pa' que no me vean llorar por las canciones Igual que hay un chiquillo Pa' que no me vean llorar por las canciones Pa' que no me vean llorar por las canciones